Muchas gracias Sergio, Noelia, exactamente. Estamos en las puertas del Colegio Eugenio Petri, ubicado en Alto Salvador, un distrito de San Martín, que sufrió otro robo más. Y digo otro robo más porque ya son consecutivos y preocupa esta situación porque en esta ocasión los delincuentes se llevaron elementos necesarios para cocinar a los chicos. A muchos chicos que están en esta escuela y que pasan todos los días por este lugar y que toman sus clases, necesitan quedarse por el refuerzo hasta horas de la tarde. Y vamos a hablar con Vanina, que está a mi lado, que es la directora. Vanina, muchas gracias por atendernos. Están tristes por la noticia porque les robaron muchas cosas, ¿no? Muy buenos días. Sí, buenos días. De manera de decir, un mejor día que ayer. Ayer a las 7 y 10 de la mañana me llama la celadora, cuyo horario de ingreso es a las 7, cuando encuentra la dirección todo abierto, desparramado y en la cocina. Llamamos a policía, científica, llegó. Nos han robado mucho, han hecho daño, cosas que son fundamentales para el uso diario de los alumnos. Somos una escuela rural donde los papás, a través de cooperadora, han comprado dos impresoras multifunción. Las fotocopiadoras sabemos que están muy caras actualmente. Los docentes les piden una ínfima colaboración y se sacan a diario las fotocopias que se requieren. Se robaron eso. Además, los alumnos queremos que trabajen capacidades. Los docentes están comprometidos con la enseñanza y queremos que los alumnos trabajen y desarrollen todas las capacidades. Entonces, nos robaron un micrófono vincha porque si a nosotros nos da vergüenza hablar, para hablar tenemos que aprender. Entonces, desde sala de 4 utilizan esos micrófonos, hablan, cuentan lo que estaban haciendo. Hasta séptimo, al llegar a contar una lección, nos robaron el celular. El celular que no es solamente de uso administrativo, es uso pedagógico. A través del celular, los alumnos se filman. Estábamos usando la red Facebook, si nos buscan es la Petri. Y íbamos a iniciar justo a Instagram para que los alumnos se grabaran ellos y mostraran lo que se hace en la escuela. Claro, todas las actividades. Claro, porque en la escuela lo que hacemos en la casa no lo pueden hacer en la escuela. No pueden. Si estuvieron enfermos o faltaron, no pueden copiar eso. Entonces, nos están faltando, más allá del valor, es lo que aprenden acá en la escuela. Y lo peor de todo, directora, perdón que la interrumpa, los elementos de la cocina, porque ¿a cuántos niños le cocinan día a día? Son 200 alumnos, se le da merienda, desayuno y merienda a 200 alumnos. Robaron una olla, es fundamental, la que más se ocupaba, un colador gastronómico, así se dice, que es, no sé cuánto saldrá ahora para comprarlo nuevamente. La procesadora, porque se da almuerzo a 40 alumnos, aquellos que hacen fortalecimiento, tanto de primer ciclo como de segundo ciclo. La licuadora, ¿cómo cocina? Hay que cocinar para 40 personas y rayar zanahoria para esa cantidad. Entonces, es fundamental. ¿Qué le decimos a esos niños que no tienen una fotocopia, que no tienen el celular, que estamos ayudando entre todos a cocinar? Porque la celadora no puede picar los elementos para toda esa cantidad de... Nos decían las mamás que están muy preocupadas porque ahora no saben cómo van a hacer para cocinarle a todos los chicos si no tienen los elementos. Claro, estamos tratando de solucionar, pero ese es el problema. ¿Qué hacemos ahora y qué le decimos a los chicos cuando no es un hecho aislado? Bueno, acá han habido robos, toda la zona es conflictiva, los alumnos temen por la seguridad en sus casas, en sus hogares, en el tránsito de llegada a la escuela, vienen en compañía, las mamás vienen con los niños, no vienen solos. No hay niños que vengan solos por la inseguridad. ¿Están pidiendo mejor luminaria dentro de la escuela? Claro, hace falta reparar toda la iluminación del patio y el costado de la escuela. Bien, directora, es el primer robo en este año, pero ya han tenido otros robos otros años. Sí, han forzado porque hay una zona que está más descubierta, entonces hay una medanera, pero falta el cierre total y la iluminación, fundamentalmente. Directora, muchas gracias por su respuesta y bueno, esperamos que justamente puedan ayudarlos también.